Yo llegué a un lugar, saludé, hice tan éxito en otro video, saludé cumplido, saludé a otra persona cumplido, pasé por un grupo cumplido, después me siento en un grupo jugado cumplido, es decir que recibí unos 8 o 7 cumplidos un ratito. Hola amigos, es su canal Aromatizado, se reciban un abrazo desde la distancia y muchas bendiciones desde lo alto. Les saluda Vladimir Ivanov, para mí es un gusto, un honor estar aquí compartiendo con ustedes informaciones importantes acerca de este mundo de la perfumería, les pido disculpas a toda la comunidad, a mi comunidad, de verdad gracias por esperarme, disculpa por el tiempo que teníamos fuera de este escenario, brindándoles informaciones importantes acerca del mundo de la perfumería, un mundo que nos apasiona bastante y que sin el mismo creo que ninguno podríamos vivir, las personas que nos gustan los perfumes es algo que llevamos hasta la muerte. Hoy les traigo un top 15, 15 fragancias con las cuales he recibido más cumplidos. Estos cumplidos que son muy subjetivos, un tema un poco complicado en la perfumería, porque no necesariamente un perfume que le guste a alguien, que le genere emoción, las personas a veces se atreven a expresarte. Siempre digo que es algo que muchas personas se guardan, en mi caso no, en mi caso como soy amante de los perfumes, sea hombre, sea mujer, sea un anciano, un abuelito, una persona madura, no importa, yo le pregunto o le digo que rico huele y cómo se llama el perfume, obviamente, pero no todo el mundo lo hace, es decir que es un tema muy subjetivo, a veces a las personas les gusta un perfume, les parece bien, les agrada, les provoca, se emociona, les reitero, pero no lo expresa. Entonces, como también sé que a todos nosotros, a mí me encanta que me den cumplido, a mí me gusta que mi perfume genere emociones, a mí me gusta que mi perfume genere esa posición, que la gente se voltea a mirarte o que te diga qué perfume tú llevas, qué bien hueles, qué rico hueles, que digan todas esas cosas, a mí me encanta. En lo personal, hay gente que se disfruta su perfume, yo también me lo disfruto, pero sí me gusta que el que esté en mi entorno pueda también disfrutarlo. Por eso yo le traigo un top 15 de los perfumes con los cuales he recibido más cumplidos, esto obviamente a lo largo de los últimos años, porque en mi caso tengo utilizando perfume desde los 12 años, tengo más de 20 años utilizando perfume y por ende hay perfume que ahora mismo no están en mi colección. Pero son 15 perfumes, yo lo ordené lo más fresco alante, por ejemplo, empezaré con ellos, esta lista o este top está compuesto por perfumes de toda la gama, tengo un perfume nicho, perfumes árabes, hay bastante árabes y también perfumes comerciales. De hecho, el primero es este árabe y es Jean Lowe, inmortal de la casa de Maison Alhambra. Este perfume yo he recibido cumplido con él, pero no lo que yo esperaba, un perfume que me encanta, que disfruto, que de verdad cuando lo llevo puesto siento una vibra muy refrescante, una vibra muy emotiva, me genera muchas emociones, de verdad que me siento muy contento, me siento fresco, pero también me siento con un frescor como bien representado. Pero no he recibido la cantidad de cumplidos que he esperado. Sin embargo, llegué un día a un lugar y una persona, una jovencita me dijo, wow, ¿y quién huele así? Estaba un poco a distante y había un espacio dentro de dos, en medio de dos casas y ese olor llegó y penetró la ventana de la casa donde estaba esa joven y dijo esa expresión, ¿quién huele así? ¿Qué rico huele? ¿Qué tiene puesto? Y obviamente dijeron que era mi nombre, yo me sentí bastante orgulloso y fue un cumplido muy, muy lindo. Me dijo que olía muy rico y que el perfume tenía como un halo bastante, una estela bastante rica. De hecho, también he recibido otro cumplido con él, pero no lo que yo, o sea, lo que yo esperaba según mi gusto por él mismo. Y lo mucho que lo disfruto, para mí es una fragancia muy, muy rica y que entiendo que quizás muchas personas no te dan el cumplido, pero que sí sienten el frescor, la hermosura de esta fragancia. Otra fragancia con la que sí he recibido bastante cumplido, varios, varios, es con Chajengol de la Casa de la Tafa. Esta fragancia casi no la mencionan, no la veo en muchos canales de perfume, pero es una gran fragancia. Una fragancia rica, cítrica, con olor de piña muy dulce imagínense una piña dulce, dulce, dulce. Esto representa Chajengol de la Casa de la Tafa. Es un perfume suavecito que no dura más de 5, 4 horas su duración, pero que huele muy rico. Yo me lo he puesto, señor, he ido a oficina por la mañana temprano, aquí en República Dominicana hace bastante calor. Es un perfume, de hecho, es para el calor, porque es bastante fresca y me han dado cumplido. Me dicen que rico huele, que perfume traes. He recibido varios, varios con esta hermosa fragancia. Otro perfume que también he recibido cumplido, un perfume también árabe, es este. Reciente en mi casa, no tiene mucho tiempo, tiene meses, creo que no tiene un año todavía, es Delby Clubhouse de la Casa de la Maff. Este perfume es un perfume con un olor jabonoso, un olor limpio, fresco, y para mi sorpresa, este perfume, personas cercanas a mí, cada vez que me lo pongo me dicen, wow, qué rico huele. ¿Tienes el perfume aquel que me gusta? Sí. De hecho, hice un versus entre este perfume, Delby Clubhouse, y este que está aquí, que estará mencionado en el top más adelante, el Haciba de Nichane, un perfume muy costoso en comparación a este, un perfume de calidad nicho, y este perfume salió ganador, de verdad que sí, bastante fresco, bastante llamativo, dura 4 o también 5 horas, pero el tiempo que dura, te van a dar tus cumplidos, y a la persona llega a pasarle cerca. Se dice que este perfume clona, un perfume de la casa de Crick, no recuerdo el nombre exacto, pero dice que es un clon de uno de esos perfumes. Puedes comprarlo cerca de los 30 dólares, quizás menos, cerca de alrededor de los 20 y pico dólares, por obtener esta fragancia, y yo te aseguro que si vas a practicar tenis, deporte, una tarde fresca para ir al parque con tus hijos, creo que este es un perfume que te va a generar mucho cumplido, muy fresco, muy jabonoso. En el top, el número 4, de este top, el número 4, es uno que entiendo que es bastante conocido, en nuestro ámbito de la perfumería, y es Hawass Folgin de la casa de Razzazzi. Este perfume es bastante fresco, un perfume netamente para el calor, versátil también dentro de ese calor, puede ser utilizado en bastantes escenarios, para la tarde, noche, para el día a día, puede inclusive ser un perfume firme, el perfume que te represente cada día, y el perfume con el cual te identifique, cuando no tienes otra opción, o en tu mente no existe otra fragancia, quizás, o dudes, puedes utilizar Hawass. Fresca, picante, se siente ese picor, ese cítrico, chispeante, la comparan con Victus, de Paco Rabanne, para mí esta es mejor, la siento mucho mejor, me gusta más, recibo cumplido, mucho cumplido recibo con esta fragancia, y dentro de la fresca, yo creo que debe ser una, que debes tener en tu colección, y un precio bastante asequible, hay ya otro flanker, pero no lo conozco, y recuerda, que si te están gustando los videos, de aromatizado, deja tu comentario aquí debajo, deja tu like, comparte el video, y suscríbete al canal, porque la comunidad te sigue creciendo, y es bastante importante para nosotros, deja tu opinión, acerca de estas fragancias, hay una fragancia, que para mí tiene un valor, muy importante, lamentablemente, está descontinuada, y es la Cos Pouron, de la Casa de la Cos, esta fragancia huele muy rica, es una fragancia muy íntima, pero una vez, que la persona está a tu lado, en una silla, al lado de ti, en un sillón, en un comedor, es una fragancia, que si la detectan, llegan a olerla, te van a dar cumplido, un olor exquisito, a ciruela, un olor muy único, es una fragancia como, que te da una paz, una elegancia, te transmite ese tipo de sentimiento, puede ser utilizada para la oficina, para una salida casual, en la tarde, fresca, de verdad que, yo no me canso de olerla, y miren como la tengo, la tengo el gota a gota, ya tengo casi tres años con ella, en mi colección, y la encontré en Estados Unidos, en una tienda departamental, y decidí comprarla, si usted la encuentra, también hágalo, que no se va a arrepentir, es una fragancia muy íntima, pero reitero, el que esté en tu entorno, cerca de ti, la siente, te va a dar cumplido, es una fragancia muy peculiar, y esa ciruela, de verdad, que la hace sentir, muy, muy rica, esta fragancia, yo la compré por primera vez, cuando cumplí 20 años, y cada vez que la veo, la compro, de hecho, si hubiese encontrado tu poste, me lo llevo, otra fragancia, con la cual he recibido, mucho cumplido, es una fragancia comercial, también, y ese escándalo, de Jean Paul Gaultier, esta fragancia, es una fragancia, para las noches, para salidas, fiestas, me la he puesto, y se siente ese olor, chispeante, ese olor, de una persona, que es joven, que es dinámica, que está dispuesta, a interactuar, que va para una fiesta, que se yo, he recibido mucho cumplido, con la misma, ha llamado la atención, donde llego, me preguntan, que tiene puesto, y que rico huele, con esta fragancia, si eres un joven, dentro de los 20, hasta los 35 años, creo que es una fragancia, muy, muy, muy chévere, para llevar, en esas noches, de fiesta, esas noches, que vas a compartir, con tus amigos, un trago, o algo parecido, y, te aseguro, que recibirás, la atención de la chica, y por supuesto, también te darán cumplido, con la misma, recibe mucho cumplido, esa fragancia, una fragancia, déjame ver, bueno, aquí tengo otra fragancia, y es, Supremacy Inub, de la Casa de Atnán, esta fragancia, supuestamente, clona a Initiu, o Fugreiner, una fragancia, inciensosa, una fragancia, elegante, fina, es una fragancia, muy rica, una vez, la persona, tenga un olfato, ya un poquito, más desarrollado, para este tipo, de fragancia, si la conocen, te van a dar cumplido, yo he recibido mucho cumplido, de elegancia, de un hombre fino, de un hombre que entiende, y sabe lo que quiere, eso es lo que representa, y cuando la gente, logra, olerla, detectarla, te lo va a decir, me lo han dicho, me han destacado bastante, con esta fragancia, de afnana, una fragancia, que también, para mí, para mí, debe ser, calidad nicho, lo reitero, lo he dicho en otros videos, y es, Mustache de Rocha, Eau de Parfum, esta fragancia, de origen francés, es una fragancia, muy rica, tiene un olor, cítrico, principalmente, de la mandarina, un olor, riquísimo, es una fragancia, sexy, cuando las chicas, te huelen esto, una noche fría, tú con traje elegante, y si te huelen esto, te vas a dar cumplido, lo he recibido, de las mujeres, principalmente, le gusta, se sienten muy conectadas, con el hombre, que ya está en fragancia, cumplido a más no poder, en una sola noche, es una fragancia, que no dura mucho, pero, tiene una calidad, muy buena, inclusive, el embotellado, es, muy, muy lindo, una fragancia pesada, muy estética, la botella, de hecho, una fragancia, con la cual, he recibido, cumplido, pero no lo, no tanto, porque, no lo esperado por mí, o no, lo que yo entiendo, que se merece, es una fragancia, nicho, es una fragancia, conocida, en el mundo, de la perfumería, como una de las mejores, dentro de su ámbito, quizás, un poco más, versátil, es una fragancia, de la casa de Sergio, y es Naxos, esta fragancia, señores, es lindísima, es una fragancia, rica, dulzona, miel, tiene mielosa, es una fragancia, muy dulce, muy, muy sexy, pero, es una fragancia, netamente, para el invierno, otoño, invierno, diría yo, invierno, ya, otoño, acercándose el invierno, creo que es excelente, en nuestro país, hace mucho calor, y quizás, eso mata un poquito la fragancia, no es una fragancia, tampoco, que proyecta mucho, pero, la persona en tu entorno, en esas noches frías, te van a dar su cumplido, yo he recibido bastante, no lo he esperado, pero he recibido, lo suficiente, para entender, que es una fragancia, que gusta, personas que se me han secado, en los pocos momentos, que la he utilizado, wow, que rico huele, que fragancia esa, el otro día, me hizo una chica, de confianza, se me pegó, y hizo, wow, que tú huele, Vladimir, huele muy rico, y era, y era naxos, de ese job, que yo tenía puesto, de hecho, sé que si, aquí el frío, como quiera, hace calor, en el frío, cuando viene, ya estos meses, ya de noviembre, de hecho, está haciendo calor, en pleno noviembre, en otros países, ya frío, en diciembre, quizás se pone un poco más fresco, podré utilizarla, y sé que, las personas que tienen en mi entorno, van a, a seguir dándome cumplido, muy rica, de verdad, sexy, a las mujeres les encanta, cuando el hombre lleva esta fragancia, si quieres recibir cumplido, también te, recomiendo, que compres, a Turati, Turati Brown, de la casa de Afnam, esta de la Turati, para mí es la mejor, una fragancia también, que entiendo, que tiene que tener calidad nicho, es una fragancia, muy elegante, muy rica, es una fragancia fina, para salir de noche, salir a cenar, salir a, inclusive, a una cita, yo creo que puede llevarla, es una fragancia que gusta, que representa, un hombre con calidad, un hombre sexy, de hecho, son dos fragancias muy parecidas, estas, esta es un poco más fuerte que esta, yo prefiero esta, de hecho, prefiero esta, y esta, es número uno, en mi colección, señores, número uno, una fragancia, que yo me siento totalmente, identificado con la misma, me siento elegante, me siento potente, me siento seguro, de mí mismo, es una fragancia que me brinda mucho, mucho sentimiento positivo, y de hecho, las personas, me han dado bastante cumplido, cuando llevo la misma, ya estamos en los rangos pesados, estamos en el top 6, esta sería la número 6, entonces, tenemos también, otra fragancia árabe, y es Canra de la Tafa, es una fragancia, también sexy, una fragancia rica, rica, huele muy rico, esta fragancia, llamativa, llamativa, es unicet, cuando la usas, también es una fragancia, para el frío, tarde fresca, noche, elegante, fino, cena, todo ese tipo de cosas, a las mujeres le gusta mucho, al hombre que usa esta fragancia, se siente sexy, se siente de un hombre muy atractivo, recibe mucho cumplido, si lleva esta fragancia, puedes comprarla, y te aseguro, que no te vas a arrepentir, una fragancia, que aunque ustedes no lo crean, antes de seguir, recuerden suscribirse aquí debajo, dejar su like, también su comentario, que es bastante importante, déjenme saber, hasta este momento, cuál de estas fragancias, ustedes tienen, con cuál, han recibido cumplido, si tienen alguna historia con la misma, pueden hacerlo, esta fragancia, la decía, es un poco contradictoria, porque mucha gente entiende, que yo, la compré para probarla, por los comentarios, que había escuchado de la misma, pero no sabía, que iba a recibir cumplido con ella, y es Shura, de la casa de Razasi, esta fragancia, es fuerte, muy potente, una fragancia, que con cuatro splatges, que te eche, es suficiente, y, para casualidad, he recibido mucho cumplido, y de una persona, he recibido como cuatro cumplidos, me preguntan, siempre que tengo, que huele rico, quizás se les identificó, con la fragancia, y a otras personas, también lo han hecho, pero, siempre y cuando, te eche cuatro, o tres, esplayazos, yo creo que vas a recibir cumplido, de algunas personas, no todo el mundo, porque no todo el mundo, le gusta, pero, tiene un olor, a hoja de tomate, un olor, muy peculiar, que, diríamos, que a muchas personas, no le ha agradado, pero, contradictoriamente, he recibido, mucho cumplido con ella, me la he puesto, en la mañana, día lluvioso, en la noche también, y las personas, se me han acercado, para decirme, que rico huele, potente, pero rica, de verdad que si, yo no me imaginé, que iba a recibir, tanto cumplido con ella, chura de rasasi, no puede ser una compra ciega, si porque te puede gustar, y no porque, debe tener quizá, el olfato un poquito, más arrollado, es más, lo ideal es que te arriesgue, arriesgate, y cómprala, y de seguro, recibirás algunos cumplidos, una fragancia, con calidad, nicho, no, de hecho, es una fragancia nicho, hecha en Estambul, es jaziba de nichana, esta fragancia, es bastante fresca, hablan del parecido, que tiene a Cristaventus, a mí me gusta más esta, es una fragancia, un olor muy, muy rico, muy cítrico, es una fragancia, que me huele a, a tierra limpia, me encanta, ya se me está acabando, pero, ya voy a ordenar, otra botella, es una fragancia, yo tengo una amiga, que trabaja en una oficina, cada vez que iba, yo iba a saludarla, iba hoy, me decía, wow, que rico tú hueles, volvía mañana, me decía, Vladimir, que perfume te traes puesto, que rico huele, el mismo perfume señores, mucha gente se te acerca, y dice, wow, que rico hueles, o sea, es una fragancia, también versátil, es una fragancia, con la cual, he recibido, bastante, bastante cumplido, es una fragancia, nicho, con mucha calidad, de hecho, yo la recomiendo, a carta cabal, huele muy rico, así, de nichane, un perfume, que es, la matica, como diríamos aquí, cuando algo, tiene mucha, se nombra mucho, o se hace mucho eco, de ello, este perfume, es la matica, de los cumplidos, y es nada más, y nada menos, que, Burara King, Eau de Parfum, este perfume señores, huele riquísimo, es un perfume, sexy, duración, de más de 12 horas, recibe cumplido, a más no poder, un perfume, que llega, primero que tú, a los lugares donde va, fiestero, para las tardes, noches, de fiesta, es un perfume, muy rico, de verdad señores, muy rico, a las mujeres, se encantan, te paran, para decirte, que rico hueles, el perfume, llega antes que tú, y te dicen, wow, pero este perfume, si huele rico, ya llegó aquí, ya llegó primero que tú, es decir, que tú llegas a un sitio, un grupo, vas a destacar, vas a ver rico, todo el mundo, te va a querer preguntar, que traes puesto, y es Burraquín, una fragancia, bastante, bastante rica, hay una polémica, que si es árabe, que si es americana, es un asunto ahí, que está, algunos decimos que es árabe, otros dicen que no, que es americana, pero bueno, de que gusta, gusta, y de que te vas a generar, de que te vas a generar cumplido, te vas a generar cumplido, y en el puesto número uno, señores, es una fragancia, que está aquí, en este puesto número uno, porque, tengo una anécdota, muy interesante con ella, en un solo día, llegué a un lugar, y recibí a unos 6, 7 cumplidos, en un rato, en un rato, y es algo, muy particular, que me ha pasado, con esta fragancia, es decir, porque a veces, tú llegas a un lugar, y alguien te da un cumplido, pero, o la gente reacciona, pero no te dicen, pero aquí la gente no pudo, las personas no pudieron parar, no pudieron quedarse con eso, y es, Aharamay Amberwood, Tabaco Edition, esta fragancia, de Aharamay, Tabaco Edition, esta fragancia, huele muy, muy rico, señores, yo llegué, sexy, elegante, fina, distintiva, yo llegué, a un lugar, saludé, hice tan anécdota, en otro video, saludé, cumplido, saludé a otra persona, cumplido, paseé por un grupo, cumplido, después me siento, en un grupo, cumplido, así que recibí, unos 8, 7 cumplidos, un ratito, de verdad, cuando una fragancia, provoca este tipo, de emociones, niños, gente adulta, un poquito mayor, todo el que interactuó conmigo, que me abrazó, que me saludó, me dio cumplido, que rico huele, que fragancia tiene, que grasa tiene, como lo decimos aquí, que grasa de perfume tiene, aparte de ese día, señores, en un solo día, me lo he puesto, de forma elegante, para ir a cenar, también recibo cumplido, se me ha acercado, camarero, decirme, wow, que rico huele, persona, wow, en todos los lugares, que estado, cuando he llevado esta fragancia, llama la atención, por lo menos, una persona, que está en tu entorno, cerca de ti, la huele, y te va a preguntar, que rico huele, de verdad, que cada una, de estas 15 fragancias, te va a dar la oportunidad, de tú interactuar, con alguna persona, que tenga la motivación, de decirte, de acercarse a ti, y decirte, que rico huele, y que perfume traes, yo, les reitero, que los cumplidos, son muy subjetivos, no todo el mundo, aunque sienta, se atreve a decir, que le gusta una fragancia, va a preguntarte, quizá por la confianza, si no de tu entorno, te ve por primera vez, pero, de todas formas, traten de darle la oportunidad, déjenme saber, aquí en los comentarios, si la tienen, si también, ha recibido bastante cumplido, con ella, o si no le ha dado a ninguno, porque todo es posible, a veces, no todo el mundo, le gusta la misma fragancia, este ha sido, mi top 15, de fragancias, con la cual, he recibido más cumplido, en los últimos años, se las recomiendo, aquí en su canal, aromatizados, será hasta la próxima, bye bye, déjame saber, cuál es tu top, aquí debajo, adiós, aromatizados, bye bye, y, 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 Gracias.